Fabrico adulterios, hago nacer en los corazones, pensamientos negros y criminales. Traigo el envilecimiento y la depravación. Fabrico adulterios, la locura, el crimen, fabrico adulterios, el suicidio. A jóvenes y adultos los hago inmigrantes y las canto en lo satisfecho. A jóvenes y adultos los hago inmigrantes y las canto en lo satisfecho. Traigo el envilecimiento y la depravación. La locura, el crimen, fabrico de suicidios, la locura, el crimen, fabrico de suicidios, la locura, el suicidio. A jóvenes y adultos los hago inmigrantes y las canto en lo satisfecho. La locura, el crimen.